Por segunda ocasión en lo que va del año, la Comisión Federal de Electricidad suspendió por falta de pago el servicio de energía al sistema municipal de aguas y cerramiento de Torreón. La primera ocasión ocurrió el pasado 3 de septiembre debido a que la paramunicipal no cubrió 21.5 millones de pesos correspondientes al consumo del mes de julio. Este jueves, después del mediodía, una cuadrilla de trabajadores de la paraestatal procedió a bajar las cuchillas para interrumpir el flujo de electricidad a las oficinas matrices ubicadas en el Boulevard Independencia. Pese a que el organismo operador de aguas ejerció este año un presupuesto aproximado a los 700 millones de pesos, inexplicablemente adeuda más de 30 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Tratando de justificar la ineficiencia del gerente general, Juan José Gómez Hernández, en el manejo de las finanzas del CIMAS, el alcalde Jorge Cermeño Infante defendió a su amigo, calificando de exagerados los cobros que aplica la CFE. El desorden administrativo en la paramunicipal se hizo patente desde el inicio del gobierno sermenista cuando el CIMAS no tuvo recursos para pagar la primera quincena de salarios a los empleados, situación que se ha repetido en varias ocasiones, generando incluso paros laborales. Además, la paramunicipal no ha realizado obra con recursos propios que permitan mejorar los servicios de agua potable y drenaje. Por el contrario, el desabasto del vital líquido se ha recrudecido y la red de drenaje sanitaria es un desastre. Para colmo de males y rayando en el cinismo, por iniciativa del alcalde Cermeño, para el siguiente año, el CIMAS aplicará un incremento histórico a la tarifa de agua de un 10%. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.